Préstame, buen Don Quijote, tu montura y tu caballo, tu fantasía, tus fuerzas para vivir encantado. Tú que sabes bien la senda por dónde mejor llegar a tu mundo de locura con alas de libertad. Y préstame tu hidalguía y tu yelmo de mandrino, que la vida es... Recordad los días de luz mientras el mar conserve su latido y las aves vuelen contra la brisa hacia el origen de las mareas. Cuando el cosmos deje de filtrarse por el agujero del sueño, el bramido de la nada ensordecerá la tierra. Pintad los nuevos alfabetos centenarios en el rigor de la pausa de un zumbido de abeja. Escribid en la fusión del cielo y el suelo la tempestad cristalizada donde una coma es mañana, el libro y la hoguera, y las tres de la tarde y un tacto de anís sin tregua, y la caricia de la piel escondida en la otra piel. Recordad el relámpago que hizo temblar la teoría, elevándose por encima de otro vendaval de arena. Y cómo desde el tiempo abierto se escribió poesía, accediendo entre sílabas al suceso esponja. Regresad la belleza desnuda de aquellos días, dibujad la imagen que nadie verá, la pasión, la región infinita de donde brotan la verdad y el dolor que buscamos sin tregua. Ya no queda ese amor al final de las avenidas. No olvidéis, no dejéis a la polilla entrar. Recordad los días de luz cuando el soñador inventaba el tejido, porque la fibra seca del hormigón no tiene porosidad. Y ahora voy a terminar con dos poemas de este poemario, que a falta de que se publique el otro en septiembre, es el más reciente y es el que recibió el premio. Hay que decir que este poemario recoge tres fases de un proceso bastante doloroso, que me enseñó muchas cosas, que me hizo sufrir mucho, pero también me hizo crecer mucho, que a veces ocurre con el sufrimiento. Yo siempre digo que el sufrimiento no hay que buscarlo en absoluto, pero que tampoco se puede evitar, tampoco hay que evitarlo, porque es parte de la vida. Entonces, bueno, pues habrá que intentar aprender de eso, todo lo que podamos. Y yo me di cuenta que realicé un proceso de desgarro, aceptación, iluminación, lo distinguí en esas tres fases, y solo al final de ese proceso pude escribir y terminar el poemario, porque hasta entonces, en la fase de dolor, solo me salían girones de poemos. Voy a empezar por el primero. Bien, así como este poema era una expresión de dolor personal, digamos de la fase de dolor personal, también escribí otro que era dedicado al dolor de otra persona. Un dolor que casi nos desgarra más que el que nosotros mismos sentimos, que es el que pueden sentir nuestros seres queridos ante algo que a nosotros nos está ocurriendo y que ellos se sienten impotentes para poder solucionar. Entonces yo en este caso le escribí un poema a mi madre, porque después de verla sufrir de una forma muy continuada, pues este poema fluyó solo. A menudo los poetas somos solamente un cauce y nos atraviesan las emociones. Desbordada de mí, madre, rota por mi herida, con una cruz en el rostro que te ciega las mejillas y la luna, los ojos de noche sin luz y sin sueño, la vida en las manos, pidiéndote oración por tu niña que se marchita. Avanzas, extenuada, batallando con tu voz rota contra el adiós fulminante, trayéndome de nuevo a este mundo en un parto sin fin, donde siempre nazco bella y firme para después romperme en cristales. Me traes, me llamas, me recuerdas el tiempo, reclamas mi luz, me abrazas, me abrazas. Abrazas a la hija que fui, a la niña que un día perdió su mirada de estrellas. Quiero que dejes de consumirte, madre, quiero quitarte las ojeras y el peso, y que tu piel vuelva a ser tu piel, y que resplandezcan tus ojos hundidos de lágrimas. Quiero verte, madre, verte sin mi dolor en tus pupilas, verte sin la alerta del miedo y de la herida, quiero sangrar yo sola. Quiero abrazar el cuerpo que me has entregado hasta la última gota, las palabras con las que serenas mi alma cada noche, para que pueda dormir, para que pueda respirar. Quiero abrazarte, madre, pero está el nido de agujas, está el ovillo nebuloso que me recuerda que ya no soy la misma, que ya no estoy. Y debo volver a hacer la catarsis, debo volver a nacer desde el amor, para mirarte y recordarte cómo eras entonces cuando el dolor no existía. Y gritarte, no llores, madre, desde lo que queda de mí, no llores más. Muchas gracias, y bueno, espero que este tipo de eventos se sigan celebrando y todos podamos colaborar. Gracias a Félix, a vosotros por organizarnos. Muy bonito. ¿Se permite alguna pregunta o algo? Ah, bueno, sí. Claro, porque sí, o alguien quiere hacer algún comentario. ¿Cuánto llevas escribiendo? ¿Desde que ya empezaste a escribir? Pues desde que era muy pequeñita, desde los cuatro años, más o menos. ¿Y tu primer libro lo sacaste a qué edad? ¿Este libro? No sé, ese o cualquier, ¿el primero que hayas sacado? El primero es de 2009. Es un poemario, pero saqué en 2009. Luego fue... Ese fue Mario, hoy no lo he traído, San Mavenidas del Tiempo, con la editorial de Vitruvio. Luego saqué este, que es El Fuego Hacia la Luz, en 2011, que me hizo el prólogo Luis Eduardo Aute. Y luego escribí narrativa, o sea, tengo una novela, otro libro de relatos de humor, en este caso. Luego mi... Un libro basado en mi tesis, de ensayo. Y luego ya vino este, que es Tríptico de Peña, que ya no me prensa. Hasta ahora es el más reciente publicado, que se publicó en 2017. Y, bueno, ahora estoy con el formario nuevo. Y, bueno, es verdad que me gustaría tener más tiempo para escribir. De hecho, me gustaría dedicarme internamente a ello. Pero, bueno, como también doy clase, pues intento distribuir el tiempo entre los dos. Entonces no tienes un estilo único para escribir, sino variado. Sí, la verdad es que, bueno, dentro de que todos los poemas tienen una huella personal, que digamos que yo creo que se mantiene indeleble en cada poemario, pero cada uno tiene su propia voz. Yo me doy cuenta de que el último me ha salido más místico, este me salió más surrealista y más metafísico, por lo que sea, porque estaba en esa fase. Y el primero, el de Avenidas del Tiempo, quizás sea más intimista, con toques más tiernos, más infantiles, si quieres. Es que se ven esos cambios, a la experiencia personalizada, al conocimiento del mundo, a tu estilo de vida, a, no sé, algo... ¿Qué te ha hecho cambiar esas formas en los primeros años? Sí, supongo que un poco todo junto. Lo que vas viviendo, cómo vas creciendo tú como persona, que vas descubriendo cosas que no querías que existieran o que pudieras descubrir, y el proceso de crecimiento que realizas a través de todo lo que te ocurre. Todas las vivencias buenas y malas te van enseñando, vas aprendiendo de errores, vas progresando, vas viviendo cosas nuevas, y creo que todo eso influye. Y también la literatura que vas leyendo, claro. Te he dado un ejemplo. Es y la voz. Muy bien, ¿te venía suela? Sí. Escribo desde que tengo 16 años. Tengo 22 años, hace dos días también 22. Que le supongo un toque de humor a la cosa, para que no sea tan serio. Sí, muy bien. A ver, este es un relato que he escrito a la mujer, específicamente a mi madre. Se llama Heroína. Bueno, en realidad no tiene el título, pero va sobre heroína. Entonces, tiene un formato bastante diferente, es más visual, pero yo lo quiero leer, lo quiero compartir con ustedes. Primero empieza como que si estamos en el buscador de Google, buscando qué es lo que significa algo, y desarrollando las ideas, y empieza con un correo entre dos personas. Así se va a desarrollar la historia. ¿Vale? ¿Empiezo? Sí, claro. Espero que les guste. Sin título, porque el contenido es lo que importa. Ah, perdón, si tienen alguna duda, si tienen alguna cuestión, vale. No me pueden parar, porque es que es diferente. Sin título, porque el contenido es lo que importa. Buscador. Define heroína. Cargando. Heroína. Nombre femenino. Héroe. Droga. Segunda definición. Droga tóxica y adictiva que deriva de la morfina. Suele presentarse en forma de polvo blanco que se inyecta, diluido, por vía intravenosa o se fuma. Correo. De Atenea para Amonet. Fecha 20 de octubre del 2016. Hora 15.24. Asunto. Oh, musa mía. Oh, musa mía. Siempre te pido ayuda. ¿Escribes conmigo? El tema es super heroína. ¿Qué hago? En internet solo aparecen dos términos. ¿Me concedes una audiencia con tu ayuda? Otro. El segundo correo. De Amonet para Atenea. Fecha 20 de octubre del 2016. Hora 15.30. Asunto. Re. Oh, musa mía. Me encanta el asunto del correo, pero no exageres. ¿Para cuándo tienes que entregarlo? Tú siempre has sentido admiración por varios mejores. Podrías resaltar brevemente lo que te hizo que te gustara de cada una de ellas. Tercer correo. De Atenea para Amonet. Fecha 20 de octubre del 2016. Hora 15.30. Asunto. Parece que no me conocieras. Es para mañana. Soy propensa a procrastinar. ¿Qué quieres que le haga? Mi imaginación trabaja mejor con adrenalina. Por otro lado, tu idea me agrada, pero no sé cómo exponerla. Cuarto correo. De Amonet para Atenea. Fecha 20 de octubre del 2016. Hora 15.41. Asunto. Así no se llega a ningún lado. Las cosas no salen bien si las haces de un día para otro. El esfuerzo y la dedicación son la base fundamental para lograrlo todo. ¿No crees? Antes de comenzar con todo el meollo filosófico, adjunta una lista de tus heroínas favoritas para comentarlas. El sentido de esto no es escribir las biografías. Es para que reflexiones, seas crítica y sepas por qué son tu modelo a seguir. El quinto correo. De Atenea para Amonet. Fecha 20 de octubre del 2016. Hora 15.49. Asunto. No tengo ni idea que haría sin ti. ¡Guau! No lo había visto desde esa perspectiva. La verdad es que cada una de ellas tiene una característica que la define. Yo quisiera que me conocieran por algo en concreto. Con respecto al tema del esfuerzo y la dedicación, tienes razón. Tengo que trabajar más en ese aspecto. Mis cinco heroínas son Hipatea de Alejandría, Mary Shelley, Frida Kahlo, Coco Chanet y Mamá. De Amonet para Atenea. Fecha 20 de octubre del 2016. Hora 15.55. Asunto. Meollo filosófico con paréntesis. Está bien. Son mujeres que van con tu estilo. Lo esperaba menos. Me podría decir que es, según tú, lo que caracteriza a Frida Kahlo o a Coco Chanet. Hay algo que debió hacer clic para que sea un referente importante para ti. Entre paréntesis. Entre paréntesis. Tu papá acaba de llamarme. ¿Ya estás en el autobús? ¿Le has llevado girasoles? De Atenea para Amonet. Fecha 20 de octubre del 2016. Hora 15.33. ¿Asunto? Estaba en el autobús. Ya sabes que el 20 de cada mes voy a visitar a mamá. Y sí, por supuesto que le llevé girasoles. Eran sus favoritos. Mi papá debería relajarse. Ya estoy de regreso a casa. Siguiendo el meollo filosófico. Siguiendo el hilo del meollo filosófico sobre Coco Chanet. Su rebeldía. Y de Frida su arte. Ambas sufrieron pero supieron canalizarse a través del arte. Ellas son el claro ejemplo de que uno es quien decide ser. Un mal comienzo no es sinónimo de desdicha en la vida. Frida tiene un arte único. Transmite sentimientos que no son posibles sentir a menos de que los hayas vivido. No puedes encajonarla en una corriente literaria. Por ejemplo, de su realista. Porque ella no lo merece. Es propio. Por otra parte, Coco Chanet, aparte de ser una de las mejores diseñadoras del siglo XX, es una pionera del feminismo. Rompió fórmulas y diagramas. Crítica de la estricta forma de vestir de las mujeres de su época. Les enseñó a jugar con su hermano. Sexto Correo. De Ateneada para Mujer. Fecha 20 de octubre del 2016. Hora 15.23. Asunto. La preocupación está infravalorada. Podrías mandar un mensaje. Solo para asegurarnos de que está bien. Nos preocupa. ¿Lo ves? Perdón. ¿Lo ves? Si tienes espíritu crítico. Sigue escribiendo. Carita sonriente. ¿Por qué Marichelli e Hipatia? ¿No consideras que están un poco más alejadas de Frida y de Coco? Séptimo Correo. De Ateneada para MUNED. Fecha 20 de octubre del 2016. Hora 16.01. Asunto. No hablaré más del tema, papá, sobre el protector. Pero sí lo haré de Hipatia y Admin. Respondiendo a tu pregunta, es verdad que no son contemporáneas con las otras e influyen en menor escala en mí, pero me son llamativas sus situaciones. Ellas no se sintieron reprimidas por haber tenido la oportunidad del conocimiento. Veían a los hombres como a sus iguales. No se dejaron dominar. Eso es lo que más admiro de ellas. La tenacidad de mantener sus ideales. El no de obligar ante nada ni nadie. Hipatia fue una mujer excepcional. Y más aún en el campo científico. Personas de todo el mundo la visitaron para escuchar sus clases. Tiene un mérito inefable. Y Mary Shelley supo sacar partido de su imaginación. Además de que no tuvo una vida plenamente feliz. Pero para ellas fue una motivación para salir adelante con su carrera. Octavo correo. De Amonet para Atenea. Fecha 20 de octubre de 2016, hora 18.59. Asunto. Hay que sacarte las ideas con una cuchara. Está bien. Limpia nuestros correos y tendrás las ideas principales. Ahora bien. Tu madre. Nunca la mencionas. Porque esta vez sí. Que hay de héroe caña en ella. Cuéntame. De Atenea para Amonet. Fecha 20 de octubre de 2016, hora 23.47. Asunto. Los pensamientos no tienen que ser del dominio público. Correo borrador. Toda la tarde estuve pensando qué responderte. No seré sincera. Es por eso que esto quedará borrador. A veces no todo lo vivido se tiene que saber. Y mi madre y yo teníamos una relación que nadie necesita comprender como nosotros lo hacíamos. Hay algo que ronda por mi cabeza desde hace mucho tiempo y es que ella me decía que leyera, especialmente el principito. Tenía siete años. ¿Me gustaba la lectura? ¿Me gustaba la lectura? En definitiva no. Me han pasado muchos años. Más de lo que quisiera. Y he de decir que leí una y otra vez el libro para entender el porqué de su existencia. Me gustaría que ella me lo explicara. Solo sé que ese libro fue el principio de amar la literatura y aprender a escribirla. Mi mamá es mi heroína porque fue la persona que me dio pie a divagar y a criticar constantemente para que fuera libre. Metió sueños en mi cabeza que no son posibles en la realidad, pero me hizo entender que para vivir hay que sueñar despierto. Cuando escucho, mi mamá es la mejor, no lo dudo. Cada mamá es ejemplar y eso no lo critico. Me hubiese gustado compartir un poco más con ella, como a ti con tu padre. Amo, Amo. Muy bien. ¿Otro estilo? A ver. Qué imagina. Cortitos. Qué imagina. A ver, ¿verdad? Ricardo. Un poema muy... con mucha alta tecnología. ¿Sí? ¿Vive tu madre? No. Ella falleció hace... dentro de poco va a cumplir ocho años. Yo le iba a preguntar si... con qué... con mi cuadras. ¿Cómo? Vale. Yo hablo con mi prima mucho. De hecho, mi prima es Amunet y yo soy Atenea. Yo soy la que deja todo a última hora y es la que siempre está hablando conmigo sobre esto. Menos mal que no es el de mi madre. Si ahí habría tela que cortar. Y, pues nada, estos son correos... la verdad no han pasado sus correos, pero sí que han pasado mensajes. Y ella también perdió a su padre. Entonces yo perdió a mi madre y como que nos entendemos la una a la otra que es no vivir con una persona que queremos mucho. Y entonces esa es la manera de que las dos nos acordemos de ellos. Por Dios, ¿no has escrito nada sobre el tema tan candente de tu tierra? Ah, ¿de mi tierra? No, porque... La directa, ¿no? Yo me vine con 16 años y no he vivido lo mismo. O sea, tengo ahora 22 y no he vivido lo mismo que ellos están viviendo allí. No es lo mismo vivirlo que verlo en la televisión, así que no, no puedo escribir sobre ellos. 22 años. Muere tu madre hace 8, tenías 14. Sí. Y sacas un poema recordándola a ella. Tuviste que has vivido cosas muy bellas. En esos escasos 14 años con ella para... Pues, yo sé que he aprendido más de ella por medio de otras personas que lo que realmente yo pude compartir con ella. O sea, la conozco es por otras personas. Porque no es lo mismo... ¿Y por qué la llamas heroína? Si no, ya conocía otra. Porque ella... O sea, ¿por qué? Porque ella me... Lo del principito sí que era real. Ella me insistía, tienes que leer esto, tienes que leer esto. Y no lo leí hasta que estuve grande y dije, vale, esto tiene sentido porque ya no te haría. Que hiciera estas cosas. Mi madre me enseñó, o sea, en el poco tiempo que pudimos compartir, me enseñó... Muchas cosas. Me enseñó, o sea, habla de soñar y creer que lo puedo hacer y que es difícil las cosas, pero tú mismo lo puedes lograr. Eso sí que me lo enseñó. Por eso la llamo heroína. No es porque... No es que me... A ver... No sé si me explico. Perfectamente. Sí, sí. Es difícil. Esta es la primera vez que he hablado de ella tan abiertamente de ella. Es una heroína porque te hizo lo que eres hoy en día. Sí. Y quién no nos ha influenciado nuestra madre. La poeta. A todos. Muy bueno. Sobre todo ver una chiquilla como tú, tan jovencita, con esa expresión tan bella de un ser que perdió hace tantos años, es muy bonito. Te felicito. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en el alma de filósofo y el corazón de poeta, la voz gris como una nube, clara lluvia, Cuando enseña, es capitán de un velero, donde la niñez navega, trozos del mar de la vida aprenden en esa escuela. Maestro, tu alma es de viento y llega hasta las estrellas, abre puertas de futuro, sembrando semillas nuevas. Maestro, pinta una rosa a un claro de luna llena, y enséñame del vivir, voluntad, lucha y belleza, y enséñame a caminar y aprender. Como es la senda. Como es la senta. Como es la presenta. ¿Quién te pregunta, maestro, por el mundo que tú sueñas? Multiplicando el amor y restando la pobreza. Dicen que eres un bohemio, que amas la naturaleza, que creces con la niñez, que eres mago en la paciencia. Maestro, tu alma es de viento y llega hasta las estrellas. Abre puertas de futuro, sembrando semillas nuevas. Maestro, pinta una rosa a un claro de luna llena. Y enséñame del vivir voluntad, lucha y belleza. Y enséñame a caminar y aprender cómo es la senda. Que están ganas de escuchar otras. Que están ganas de escuchar otras y nos da ese placer. Que sigan la poesía. ¿Sigue? Bueno, otra tuya o ahora haces otra. Ahora sí. Venga. ¿Qué más poesía tiene eso, maestro? Es que eso es poesía y música a la vez. Sí. Bueno, ahora hacemos algo. Claro. Es que la poesía cuando se reúne con música es más bella todavía. Bueno. Leticia. Sí. ¿Quemada? Oropéndola. Oropéndola. Sí. Oropéndola. Sí. Bueno. Pues ella se llama Oropéndola a nivel artístico. O sea que vamos a escuchar poemas. Sí. He traído cuatro poemas cortitos. De mi último poemario que espero que salga a finales de este año. Se titula Las palabras que habito. Y nace de un proyecto que comenzó el año pasado con un libro que habla sobre las palabras positivas. Y es desde las palabras positivas es sentirlas, atreverse a vivir con un lenguaje que es lo que construye nuestra realidad. Y bueno, pues este año es un año de mucho crecimiento personal para mí. Estoy haciendo un máster en coach y pues de aquí nace este poemario. Doy gracias, bueno, pues a Curco y Tierra Solidaria y a Félix por la invitación. La... ¿Puedo levantarme? ¿Puedo ponerme aquí? Claro, claro, claro. Puedes hacer lo que quieras. Pues el primer poema es manual para conectar con tu energía. Primer paso. Guarda silencio. Apaga tus palabras y el ruido de tus pensamientos. Permítete sentir. Abraza sin miedo. Acoge sin juicios tus sentimientos. Busca la calma. La serenidad te espera. Todo está bien. Así es perfecto. Escucha tu música. Ve tras tu luz. Tu sabiduría interior se manifiesta. Ya está... Ya está ahí. Espera. Ten confianza. Guarda silencio. Escucha. Este segundo poema es que yo... Me encanta hacer montañismo y siempre que hago montañismo o hago el camino de Santiago, me gusta mucho coger las piedras del camino, darles un beso y las deposito en los hitos, que son los que van marcando el sendero para otros. Entonces de ahí nace este poema. De las piedras del sendero cojo una, la beso, murmuro un mantra, con amor, gratitud y humildad, que mi luz sea tu luz, doy lo que recibo. Deposito la piedra en el hito que otros peregrinos hicieron para mí. En el camino de la vida, la generosidad anónima se hará recíproca en alguien diferente. Eso. Hay que dar lo que recibimos aunque no sea de quien lo recibimos. Siempre la generosidad hacia un tercero y así se multiplica la generosidad. Este tiene fecha del 26 de abril. Crecer es la clave. Crece por encima de tus dificultades. La autosuperación es la ilusión. Después de la tormenta no vendrá la calma, sino la transformación. Sé más grande que tus problemas. Crecer sigue siendo la clave. En tus manos tienes la llave. Las opciones son tus puertas. La creatividad te da las respuestas. Tu confianza se elevará sobre tus dudas. Detrás del acertijo está tu dharma. Encuentra tu verdad. Será tu libertad. No dudes del camino que indica el dedo que señala a tu yo, el auténtico. Supera y ve más allá de las contrariedades. Camina hacia tu propio encuentro. Será como volver a la luz primera. Te recibirás con los brazos abiertos. Y la compasión dejará de ser una quimera. Es el encuentro con nosotros mismos y ese abrazo que nos damos de autoestima y de felicidades. Lo has logrado y has conseguido superar este problema. Y el último es el sueño de la bellota. Eres una bellota. Eres una bellota. También eres una bellota. Todos somos una bellota. Te será revelada la sabiduría que escondes. Al brotar del germen el verde de las primeras hojas. Encierra en tu esencia el potencial, el potencial que ya posees. Que aguarda la humedad del rocío, la tierra fértil y estercolada. Altas son tus añoranzas, altas serán tus hazañas. Y desde las altas ramas encontrarán sus nidos las alas. En otoño madrugará el canto de la alondra. En invierno se posará el petirrojo. La savia que emana desde la fuente primera. En armonía fluirá en cada primavera. La bellota, la bellota que sueña con ser roble. No se da cuenta que ya es el inicio de todo un bosque. Que la generosidad de la vida se manifiesta. A la bellota que ya somos un roble. Ya somos ese roble. Gracias. Muy bien. Ya vemos esta es la poesía pública. Vale, yo he escrito... Hispano-bulgar. Hispano-bulgar. Muy bien. Yo he escrito todo en búlgaro. Genial. Y esta tarde con un señor José Luis Graciel editamos y traducimos. Yo le he recorregido algo así por encima. No hemos tenido mucho tiempo. Qué bonito. Voy a leer unos poemas en español. Y uno de estos en vulgar. Para escuchar mi idioma también. Creo que es interesante. Puedes leeros así. Cuanto me ves. Te acordaras de mi siempre. Será larga la estancia con mi presencia Si voy a estar allí, no lo sé ahora Yo tengo la habilidad de convertirme en memoria De la que permanece en la parte superior de tu lengua Aún sin tragar Me sentiste Como si sostuvieras mi mano hasta el día de hoy Aún quieres hablar conmigo Cómo nos gustaba hablar Del otro no recuerdo No recordaba si me recordaba de ti Así que no me quedé Fui como un soplo en el pecho Tocando suavemente tu corazón Por un momento me refugí en tus brazos Y yo volé lejos Porque soy recuerdo Mi amor, cómo puedo cortártelo Mi locura, cómo la puedo tapar Cómo borrar mi memoria Abrázame Abrázame Abedéceme Escúchame Di mi nombre Abrígame Desnúdame Bésame Y así me sentiré feliz Gracias Vete Vete Y cierra la puerta Desde fuera Esto se llama espectáculo Todos estamos conectados Somos creados para ser uno Juntos nacemos Vivimos juntos Morimos juntos Todo el tiempo estamos Enganándonos Enganándonos En estar solos Solo vivimos al mundo Pero no No vemos los hijos invisibles Que nos conectan Un espectáculo notable Que mostró claramente Lo fácil que es confiar Y volar Para caer libremente Porque en realidad No hay caída Hay libertad Tú eres libertad Yo soy la libertad Funtos somos libres Y el último Tengo más gracia Primero voy a leer en bulgaro Y después voy a leer en el... Próxca 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 que no perdí la canción a que debí de la canción de la canción de mi que las suegrías me de mi 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 mi y perdí de mi que la es para el se llama perdón perdóname la audacia con la que te amo perdóname el ángelo que te estoy esperando perdóname la prisa de mi corazón cuando solo late para ti perdóname no pude tocarte por miedo a romperte perdóname por no golpear a tu puerta perdóname por mantenerte en secreto perdóname por no haber venido a ti cuando estuviste aquí perdóname por no detenerme en esa canción alguien tuvimos que bailarla perdóname que mis deseos terenales hayan tomado poder sobre mi amor perdóname que fui la dulzura de tu lengua pero no pero no un bocado para mí perdóname que sólo quiero amar en mí mismo perdóname que nuestros ojos no se pusieron en una sola mirada perdóname y mantener el amor pero repartarlo ya el amor no se perdóname se comparte como no perdonar como no perdonarte y ahí te estamos disfrutando también de gastronomía y bueno a mí ya me conocéis soy coordinador cultural de a el culco y este es el primer recital que hacemos este año y repetiremos otro en halloween literario en octubre de otra manera entonces bueno yo voy a leer algo más simpático lo otro está muy bien pero yo vamos voy un poco por el humor que también tiene ironía y un poco de profundidad he escrito un relato hablando sobre el cometa Oumuamua he hecho una ficción porque yo vi un objeto volante no identificado una vez y bueno he escrito esta historia que se llama el cometa Oumuamua Oumuamua aquel día Godofredo salió temprano pensando en que sería un día lluvioso y frío eran las cinco de la mañana y el viento soplaba en medio de la oscuridad con un cielo tapado que ocultaba la media luna que se intuía en el horizonte tapado hasta los ojos escudriñó a lo lejos y apenas se veía nada era un amanecer diferente tomó el camino como cada mañana para acudir al trabajo las calles estaban vacías en una ciudad desolada por los últimos acontecimientos los extraterrestres ya no eran una teoría ni unos extraños seres surgidos de las mentes calenturientas de los conspiradores del más allá el platillo volante anaranjado que vio un día había aterrizado en los aledaños con un extraño zumbido bajando con el ascensor sin cables de una nube de colores luego unos seres también enigmáticos de transparencias ultravioletas descendieron con parsimonia ante unos atolondrados espectadores de tan inusual visión algunos se frotaron los ojos pero no había nada que borrar eran extraterrestres era una realidad que los ultraplutonianos se acercaban a la gente con espadas incandescentes como ángeles divinos no llevaban nada más que unas alas blancas armadas a sus espaldas y no tenían sexo en su desnudez de cuerpo fino y brillante emitieron unas palabras ininteligibles entre ellos y alzaron sus brazos los militares que se habían desplazado hasta la vera del descampado apuntaron con sus armas a los intrusos reporteros de televisión apuntaban también con sus cámaras no era un suceso cualquiera pero todos ellos y los curiosos se quedaron como estatuas de sal bíblicas cuando los viajeros del tiempo les devolvieron la mirada con unos poliédricos ojos resplandecientes los telespectadores veían a través de las pantallas las imágenes que se grababan mientras caían al suelo los aparatos viéndose ya todo en vertical como salido de una película de ficción luego se fundió a negro quemadas por los fogonazos godofredo tranquilo vio todo eso sentado desde el sofá de su casa tomando una cerveza fresca y unas patatas fritas luego se fue a acostar como cada noche ahora ya siguiendo esa ruta de cada día llegó al descampado y vio las estatuas de sal de todas esas personas cotillas y de todos los miedosos que empuñaban las armas hacia la nada hacia una superficie quemada donde presuntamente había estado el objeto volante no identificado sacó el móvil hizo una foto y lo subió a instagram enseguida llovieron miles de likes aquí han estado anoche los extraterrestres y solo dejaron esta huella negra tan negra que ese día transcurrió todo oscuro y ya ni siquiera asomó el sol godofredo recorrió la ciudad solitaria pues nadie salió de sus casas volvió puso la tele y no había nada solo una imagen fija la de una foto de un platillo volante y dos guardianes a cada lado con sus espadas de fuego y de fondo un ruido el mismo zumbido estelar del día anterior el mismo sonido robótico del día anterior el del cometa Oimuamua bueno le han bautizado así un cometa que no sé si conocéis que es que bueno más que un cometa es un asteroide que o sea como que no viaja como los asteroides normales entonces hay científicos que dicen que es una nave extraterrestre camuflada y que emite unos ruidos extremos estoy bien es 2017 2017 creo que apareció que apareció en 2017 1617 lo que me acabas lo que están diciendo más o menos lo de lo de lo de Muamua lo que vi yo que fue un platillo volante laranja fue en 1993 pero de donde viene el Muamua es decir que indica que significa si Muamua es un nombre de la NASA porque apareció por la zona de Hawaii es alargado vale vale bueno yo Antonio Antonio sabe no me ha apuntado la última hora vale yo soy de Madrid yo soy de Madrid no de Madrid no de Madrid no de Madrid bueno quiero agradecer sobre todo a Félix por haberme dado esta oportunidad de compartir este momento con todos vosotros y me gusta me suele gustar venir a estos recitables que son muy entrañables muy íntimos muy acogedores también y a tierra solidaria por supuesto y bueno pues voy a leer no muchos poemas voy a tratar de ser conciso porque bueno pues hay más personas que tienen que leer ¿no? y espero que os gusten mis lecturas el primer poema se titula Cosmos está escrito en febrero de este año de 2019 y dice así que se oirá flotando en el vacío de un universo de estrellas y supernovas ninguna risa ningún sollozo ningún suspiro ni un solo latido de otro corazón solitario no soy no soy yo no puedo serlo sin los demás la mi nada frente al todo el universo me rodea y calla le da igual soy otra mota de polvo ni siquiera voy a estar cerca de los límites de la secreción final del cuento sin acabar de todo esto floto incomunicado viajo a ninguna parte no podré encontrarme ni contigo ni conmigo ni con nadie esto es un brillante horror de vacío despejado si a ti no te pasa lo mismo es que estás en otro universo y aún no nos hemos encontrado tu cabellera es el moño de un tísico cometa pasas lejos desapercibida bifurcada no te veré y eso será lo más grande nosotros ya sabes incomunicados ya sabes impacientes sedientos al fin solos otro ellos se besan porque no yo es que no tengo el mismo derecho que vacía queda mi boca mi lengua que sedienta ya no me acuerdo a que sabe un buen beso quizá rosa quiera darme un beso resucitar ese candor esa pasión ese vigor ellos se besan y yo sueño su beso pero al despertar mis labios seguirán cortados y resecos mis manos vacías mi mirada nostálgica y comenzarán y comenzarán para mí un nuevo día con una nube de rutina que vos tenés otro qué maravilla te superas a ti misma quién te contará ese cuento anda sube al pueblo todavía viven las sombras de los muertos con las calles desiertas con los tejados desechos con la fuente reseca y cera de abeja en el oxidado caldero todo te espera rosa todo te espera eres tú la que faltaba la que sigue entonando en todo lo demás en la ladera arbolada en la cañada pedregosa y la llanuda desnuda suena el silencio y para terminar porque no me quiero extender mucho un juego conceptual un poema conceptual que se titula Tampoco tanto algunos con tanto y otros con tampoco tampoco sería pedir tanto si aquellos sueltan no poco aun cuando para llegar a tanto los que hoy tienen tan poco no podrían acumular tanto que a los que tanto tienen los dejaran ya en Tampoco muy buen remate muy buen remate muchas gracias muchas gracias un saludo gracias a usted bueno a toda presento de Francis por los que no lo conocen le agradecerá a Félix la invitación y a toda la entidad de Akulco porque pues realmente convocar literatura no es fácil es un tema bastante particular pero lo que si tengo claro es que 4, 5, 10 almas o 100 que llegan a un tema a un contenido pues genera mucha fraternidad desde que he entrado pues he visto ese ese lindo sentir pristine pristine algo de padre y madre con una gran madre que también está con ellas pero bueno es una actividad muy bonita compartida siguiendo la estela de de Uma Uma y también aquí en Amigo de las Estrellas yo escribo muchas veces a la familia a los eventos, a la fraternidad, a la reunión y bueno sigo con la línea de ustedes también he escrito algo con algo que va a aparecer en un libro tengo dos historias de dos libros que van a aparecer diferentes pero uno no tiene corrección el otro si va a tener este va a tener algunos cambios pero dice así remembranza de un pasado por aquellos días las personas ya se imaginaban que para futuro los sucesos importantes en sus vidas desde el avance científico serían asombrosos en ese momento desde su pensamiento y hechos se vivían realidades inimaginables en el año 2019 la gente vivía cosas que se habían anunciado para un futuro inimaginable y eran una realidad en ese momento es hoy, pensaban ellos pero decían los expertos que avanzarían las comunicaciones finalizando el siglo XX más en ese momento de la historia y con el paso de las dos últimas décadas del siglo XXI y llegando al 2020 el mundo había avanzado tanto en esas dos últimas décadas más que en los últimos dos mil años dos mil años y periodos anteriores en cuanto a tecnología, innovación e investigación para beneficio del ser humano como también para su misma destrucción personal dependiendo de los intereses de quienes intervenían en estos procesos de avance para la humanidad hoy, en el 2065 vivimos en un espacio de 28 metros cuadrados y ya desde hace más de 10 años recuerdo cuando vivía en una casa de 60 metros con dos cuartos independientes y éramos una familia de cuatro personas en estas fechas vienen a mi mente aquellos tiempos pasados vivimos con mi esposa y mis dos queridos nietos en una casa en una casa vida en general desarrollan sus estudios básicos, primaria, bachillerato y pre-profesional en solo 7 años y ahora están terminando estudios superiores, máster y doctorados en 4 años apenas duermo un poco me he habituado a ello porque en el techo están las pantallas de luz expandible donde ellos reciben sus clases virtuales a través de links que llegan a sus pensamientos comunidades de estudio profesores, médicos y profesionales son robots como seres humanos compartimos este planeta con ellos por la ayuda que nos dan con su inteligencia artificial casi que no les diferenciamos con nosotros solo cuando tienen una reparación profunda en su cuerpo androhumano porque por ejemplo, cuando tienen un accidente, el que sea sus heridas cierran como los humanos controlan su humedecimiento normalmente y cicatrizan como con sangre real así existen también dependientes generales de lo que en aquellos tiempos eran como los tenderos ya no existen tiendas, son solo ventanales de atención al público tal cual, como ha cambiado lo que se llamaba arquitectura hoy es espacialidad cuántica y eso que está pasando de nuevo allá me lo digo desde mi pensamiento ya que esta forma de pensar no existe solo en los de mi época de vida hoy son solo cajas tipo edificios con sitios de vivienda como espacios del tipo, como un cubo de Rubik que alguna vez existió y que alguien diseñó e implantó en el mundo hace muchas décadas son solo espacios como ventanillas únicas las ventanillas tiendas, tienen de todo lo que existía en un centro comercial allí nos venden las pastillas y lípido para nuestra alimentación que se consumen en una estricta forma por la cantidad de personas que existen en este mundo ropa variada, zapatos y modas que no se ensucian todo queda como nuevo, solo se sabe que es usado por el color que va perdiendo su brillo recuerdo los aparatos que se denominaban computadores hoy son obsoletos, existen museos donde los guardan como como si de algo que se llamaban por mucho tiempo atrás dinosaurios de la nueva era hacia la innovación exponencial innovación de las, donde hemos llegado con la avanzada tecnológica y exponencial porque todo es inimaginable y raudo en cantidad y profundidad en esa misma tecnología gracias a la vida porque aún tengo sentimientos y es la esencia de la vida que muchos no conocen han aprendido a controlar la vejez y las enfermedades que en una época eran impurables malas personas se extrañan porque me ven reírme y les digo que es bueno, mi hija no programó la vida genética de mis nietos y es buena persona junto a su esposo quienes han transferido mucho de mis vivencias y tipo de vida a los suyos muchas familias programan los genes de su descendencia desde hace mucho color, de piel, ojos y de cabello los autoprograman para que no envejezcan por ejemplo, lo que en la antigüedad pasaba como en 10 años hoy si al caso llega a un año de envejecimiento se ve mucha gente joven, les gusta y les habla porque escuchan y les encantan mis historias de vida de hace 50 y tantos años anteriores a estas fechas épocas que los creíamos en una sociedad tan desarrollada tecnológicamente como hoy, queridos amigos sigo pensando que el mundo ha cambiado y cambiará se han encontrado planetas nuevos y galaxias nuevas como 10.000 y más y a la fecha y hasta hoy otras formas de vida al comienzo no fuimos amistosos con ellos mas son buenas personas y estudiándolos parecen que han tenido una evolución como nuestra sociedad humana aunque con algunas diferencias son politeístas y tienen creencias ideales de otras galaxias sus dioses vienen desde la luz de los colores los seres humanos han levantado nuevas formas de adorar o sentir más allá de sus pensamientos de los que aún quedan como quien hace este micro relato somos pocos con lo exponencial que ha crecido este mundo humano pero observo que se siguen encontrando nuevas formas de vida desde su avanzada que buscan más allá de la imaginación la felicidad es el mayor tesoro que anhelan el amor el mayor ingrediente de esta preciosa felicidad porque descubrí a diferencia de muchos que la felicidad si existe al día de hoy la buscan como en el pasado se silla ahora en la tierra, como en socavones, como en minas al aire libre y dentro de esta misma tierra buscan y buscan pero no buscan dentro de ellos mismos parecen optómatas son optómatas y siguen buscando la felicidad algunos consideramos que seguiremos avanzando y entre más pasa el tiempo y se conocen más galaxias de color sin igual tanto ellos como los de nuestra época sabemos que en el fondo venimos de un solo sentimiento de vida y de vivencias sensoriales que aún no conocemos porque es la misma flexidad la que genera esta sensación todo fue creado y sé que todo estaba planeado para llegar a este desarrollo exponencial tan profundo en este 2065 y sé que solo dejando pasar el desarrollo normal de mi vejez junto a mi esposa encontraremos en el más allá y después de nuestra muerte física porque aprendimos con ella, mi esposa a trascender desde nuestro espíritu al más allá y a lo cual muchos no conocen por estar en un camino equivocado solo decirles que viajo a la galaxia 3250 con mi esposa y mis nietos para quedarnos ya allí desde allí partiremos hacia una nueva vida y ellos harán una nueva vida con sus familias ya programadas a futuro y nosotros volveremos desde esa luz sin igual desde las nuevas galaxias que ellos conocerán ya para recordarles que desde nuestros cromosomas espirituales y sensoriales son solo uno con quienes les creó en la esencia de su ser por ello trascenderemos al futuro como un relato o fábula de alguien que leyó aquel 26 de abril del 2019 un viernes especial de la vida como en una fábula más de una vida más allá de la imaginación desde Madrid, España contaba la historia de Tremendando un pasado con afecto a quien yo sigo y si es verdad en estas dos últimas décadas y la última de los 90 y seguramente de los 80 ha avanzado tanto este mundo que inclusive que los 20 siglos anteriores investigan ustedes entonces me imagino algo por ahí en el 2065 y bueno ya está y bueno yo creo que esto lo otro lo voy a dejar para otro día para el saludo vale gracias está aquí está aquí gracias Francisco muy rápido porque el tiempo ya está yo voy a leer pues un después de los pasos cortitas ¿vale? bueno hace parte del libro El Salto y bueno va a ser rapidito para que escuchen un poco entre manos andaban entre manos lunas y estrellas como las hojas a los árboles confundí mis ojos con la realidad y acabé de cabeza ríos de mentiras de un lugar a otro fui despidiendo miedos y contratando valor en la soledad de las calles anduve entre manos como las lunas y las estrellas anduve bien en el pasado que fue presente como las hojas a los árboles todo lo que llevo son mis libros de valor no tienen igual en el mundo ni en las realidades pero el valor que obtuve en el tiempo se lo debo a ellos anduve con mis explicaciones entre manos pero entre las soluciones los problemas en el mundo no tienen igual no son como las hojas a los árboles partí con mis razones que creí como ciertas mis explicaciones se libraron de mi y yo me libré de ellas usé camisas nuevas con la luna nueva para que el aire nuevo entrara en mi como silencio al cuerpo todo lo que llevo soy yo cuando no lleve nada me llevaré el valor que obtuve en el tiempo como las hojas a los árboles recuerdas? como las poesías al cuerpo partí pero antes anduve sin llegar la muerte se consumó hoy futuro febrino y lejano hojas desiertas en el aquí nada más que sombras poesías en ruinas letras desintegradas sombras bajo sombras caídas al vacío cruces que deforman en el aquí el trefúsculo añorado la imagen congelada cuerpos en posición voladora sombras entre sombras el ser en busca de formas hojas desiertas el espíritu nada transforma letras desintegradas poesías que me ahogan y ahora voy a leer brevemente en forma de mi hija Olga Pinilla madre del libro que publicó en Francia que se llama Todas Sebas Todas Marías a todas las madres especial a mi madre Merced a todas las madres quiero cantarles a esas mujeres que nos han dado tanto a ellas que ofrecen siempre buen abrigo y que el dolor un día fue enemigo grato a todas las madres quiero hoy venerarles ese dulce amor infinito y generoso tierno en el sufrir como joven amoroso fuerte en el sufrir como virgen inconsolable a todas las madres quiero hoy entregarles la enorme bondad que en el anciano percibo la adoración que en lo sagrado lo digo y una gratitud eterna e inconmensurable a todas las madres quiero hoy desearles mucha paciencia y alegría donde apoyarse que al desasosiego la paz pueda agregarse y que el amor filial nunca llegue a faltarles a todas las madres quise hoy expresarles en pocas palabras todo lo que siento y a una de ellas quiero susurrarle que la llevo siempre en mi pensamiento y para cerrar todas Evas, todas Marías todas Evas y todas Marías María del Rosario, María del Pilar todas Evas y todas Marías María Magdalena, María Piedad todas Evas y todas Marías María Consuelo y María del Rosal todas Evas y todas Marías María Dolores y María Soledad todas Evas y todas Marías mujeres escampando al silencio fatal todas Evas y todas Marías no quieren ser sombras de cruel realidad y a todos gracias a Iván y a Félix quien les tuvieron la amabilidad de invitarme a este evento Muy al gusto de encontrar nuevamente por acá a Álvaro, de quien ha seguido su trabajo en Colombia, excelentísimo. Me parece que tanto allá como acá haces un excelente papel y la verdad es que en nombre de la inmigración quiero agradecerte que todo el trabajo que ha hecho. Por ello ese carácter, esa valentía que tienes para enfrentarte ante situaciones bastante difíciles y decirle HP a quien hay que decirse. Es que yo me da igual. Me gusta mucho. No estaba previsto salir acá a recitar, pero es que al ver tantas cosas bonitas, tanta belleza, tanto amor plasmado en unas letras, en un poema, y como suelo siempre cagarla, pues entonces he querido salir con un poema que se sale de todo el contexto de lo que ustedes han hecho. De un hombre que no me acuerdo quién es, si es el indio Rómulo o el indio Duarte, pero son dos personajes poetas en mi país. Algunos colombianos, el otro creo que es ecuatoriano. Que me han gustado mucho sus poemas y tienen mucho significado para la clase media, sobre todo la clase media-baja y mucha relación con la política. Y a mí pues me encanta la política, me voy enamorado de la política, aunque no soy político, pues me voy enamorado de la política. He creído otra vez este poema. Bueno, aparte, bueno, Pachito acaba de me interrumpir con lo que no quería que me interrumpiera. Soy un pichón de escritor. Acabo de lanzar un libro llamado Colombianos Invisibles, que trata especialmente sobre la política migratoria colombiana, la inexistente política migratoria colombiana, y especialmente sobre todos los temas relacionados con los colombianos en el exterior, con lo que somos, colombianos invisibles para el sistema político colombiano. Bueno, la verdad es que no voy a entrar a hablar del libro, porque no era la intención. Pachito lo ha puesto aquí como un accidente, pero sí quiero decirles que próximamente lo vamos a lanzar físicamente, aunque ya está en Amazon, se puede adquirir en Amazon, pero sí próximamente lo vamos a lanzar. Pachito está en ese interés de lanzarlo entre el 15 y el 30. Perderemos la fecha a la que aspiro, por favor, Álvaro e Iván, y los de acuerdo que asistan a este lanzamiento para este libro. Y bueno, no siendo más, voy a arreglar ese poema del indio Duarte, que no va conmigo el poema, porque es un poema bastante fuerte, bastante duro, que tal vez cuenta la historia de mi padre biológico, de mi padre de crianza, perdón, pero que no, por fortuna no es mi historia. Y dice así, yo le agradecería al maestro que me acompañara con las cuerdas de esa hermosa guitarra, tiene bastantes altibajos, es muy fuerte el poema, entonces para todos ustedes con mucho gusto. Está por comenzar la zafra en el orcón. Amigos que en la ocasión no respetaba peor, Los patrones de la cacería hacían donde trabajo ofrecían capataz. Se tomaba, se tomaba mucho, quizás con demasía. En eso entró Julián, hombre, apresado por tuitos. Sirva ese trago, parcero, perdónenme, no tomo. ¿Cómo dice que no toma? ¿Cuándo han visto un criollo que no tome por lo menos un frasco de guaraldía? A ver vos, sirva el trago que va a tomar el parcero. Perdónenme, ya les dije que no tomo. Y ya que tanto insiste, escuchen. Yo he tomado quizás como ninguno. Tuiticos ustedes conocieron a esa que fue mi mujer, mi Juana. Alma linda que ni yo mismo bendeciera y que un día el Señor para el cielo la llevó. Para ese cielo donde no se vuelve. Cuando me vi de solo, completamente solo, con el hijo nacido de su amor, que se asustara como un pétalo de una flor, entonces sí, entonces sí volví con ansias a la bebida. Y encerrado en mi rancho tomaba, tomaba, tomaba hasta perder la cabeza. Y aquí, cuando estaba bien, pero bien tomado, en la mitad del rancho aparecía ella, mi Juana. y me hablaba, me hablaba, me hablaba con esa voz pa' mí más dulce que el canto de la calandria. Esa ilusión se me hacía tan real, se me hacía tan cierta, que un día entrando al rancho, mi pobre hijo me dijo, pero ¿cómo? todavía está tomando guaro, papacito. Lleva seis días, seis días tomando. ¿Por qué tomas tanto de un tiempo a esta parte? ¿Por qué, papacito? ¿No ves que estoy descalzo? ¿No ves que estoy vestido de harapos? ¿No ves que cuando salgo del colegio me gritan, tu padre es un borracho? Y tienes razón, papacito, ¿por qué tomas tanto? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice mocoso sonso que por qué estoy tomando? ¿No ves que tomándola estoy viendo? ¿A quién? Si ahí dentro del rancho no hay nadie más que usted y que yo, ¿a quién veo? ¿Ah, no? ¿No está viendo a su madre? ¡Juana! ¡Dice tu hijo que no te ve! ¿Usted? ¿Usted está viendo a mi madre? ¿Pero cómo? ¿No me ha dicho usted siempre que mi madre se ha muerto cuando yo nací? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi madre y yo quiero verla? Mira, miren, para ver a su madre tiene que tomar mucho guaro. ¡Tiene que tomar mucho guaro igual que lo tomo yo! ¡Ja, ja, 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 me sonó un zumbido de ruidos, pataleo algo más grande que los ojos de mi caballo entró por mi cabeza y allí revolcándose en convulsiones y con la boca llenaba estaba mi hijo mi hijo estaba tirado asustado miré para todos lados y frente a la mesa vi el frasque guaro completamente vacío lo alcé levantando la mano va a castigarlo le dije ¿por qué has tomado? ¿por qué has tomado Dios? vi una gran ¿por qué has tomado? y mi pobre hijo dándome vueltas por el cielo me dijo no me peguen papacito yo he tomado yo voy a seguir tomando yo voy a seguir tomando porque quiero ver quiero ver a mi madre como usted la ve comprenden por qué no tomo más gracias pues recordando al hombre del libro inmortal del sueño inmortal de Don Quijote esta canción que se llama enséñame caballero yo creo que Don Quijote lo llevamos muchos o todos dentro él refleja la condición humana Cervantes refleja la condición humana pues gracias por invitarme a cantar y que siga y viva la cultura quisiera cruzar mi tierra por pueblos campos caminos sin importarme el destino solo el alma de un poeta igual que aquel Don Quijote por sueños y por amores por la llanura manchega sobre montura ligera pidió echarse a volar préstame buen Don Quijote tu montura y tu caballo tu fantasía tus fuerzas para vivir encantado tú que sabes bien la senda por donde mejor llegar a tu mundo de locura con alas de libertad impréstame tu hidalguía y tu yelmo de mambrino que la vida es un gigante convertida en cien molinos y encontrar mi dulcinera para afrontar mi destino yo también con mi guitarra me voy preñando de sueños y escapo por las ventanas de este mundo que no entiendo no me dejes tu amargura vencedor de pensamientos por realidades vencido visionario visionario del hechizo ingenioso caballero préstame buen Don Quijote tu montura y tu caballo tu fantasía tu fantasía tus fuerzas para vivir encantado tú que sabes bien la senda por donde mejor llegar a tu mundo de locura con alas de libertad y préstame tu hidalguía y tu yelmo de mambrino que la vida es un gigante convertida en cien molinos y encontrar mi dulcinea para afrontar mi destino quien no soñó ser un día ese hidalgo caballero que por ventura y por gloria puso alas al deseo cabalgó con su amargura aquel ideal sus sueños cuentan que vivió loco y que un día murió huerto larararaira lararaira lararaira las lorarsalaira La siento cuando te veo Una ilusión sin límites cuando voy a tu encuentro Cuando te tengo cerca, quiero arder en tus besos Y vivir para amarte con la pasión que siento Donde vayas, allí estoy Donde quieras, voy contigo Para vivir junto a ti y andar el mismo camino Amor por amor amar Amor por amor te digo Qué feliz me sentiría si sintieras tú lo mismo Porque este amor que hay en mí Así jamás lo he sentido Ya no puedo alejarme Sin ti muero en la distancia Ni arrancar esta pasión de mi corazón que te ama Eso era un poema de amor Muchas gracias, gracias por venir Hasta lo que tenía mano A todas las madres quiero hoy desearles Mucha paciencia y alegría donde apoyarse Que al desasosiego la paz pueda agregarse Y que el amor filial nunca llegue a faltarles A todas las madres quise hoy expresarles En pocas palabras todo lo que siento Y a una de ellas quiero susurrarle Que la llevo siempre en mi pensamiento Prosti mi topira, que no ospiaz Que no ospiaz da dokoszna O страх de no te chupia Prosti mi, que no te doydoz Na praga ti Prosti mi, que te duches Sebe si taino Prosti mi, que no te pude Prosti mi, que no sepiaz Na una canción A trebava, que no te pude Estánchou ¡Gracias por ver!